...cierta vida que ya amaneció, que a los palmas y a los santos la luna ya se metió. ¡A los hermanos que nos han venido, estamos aquí, Carlos Alejandro! ¡A los hermanos que nos han venido, Carlos Alejandro! ¡A los hermanos que nos han venido, Carlos Alejandro! ¡A los hermanos que nos han venido, Carlos Alejandro! ¡A los hermanos que nos han venido, Allen y a los hermanos que se ha ganado. ¡A los hermanos que nos han venido, 아니고 T szczantando! ¡Nos hermanos que nos han venido, Carlos Alejandro! ¡Gracias!